Lo que nació como una emprendedora idea importada de canales gringos, hoy es un género latino donde la gente comparte anécdotas, consejos, y en general cualquier cosa legal de Reddit que Youtube permitiría, generan muchas vistas y son vídeos fáciles de producir. Por eso hoy como hacer vídeos de historias de Reddit. Primer paso, entra a Reddit y haz un foro interesante, ahora si tu foro no tiene éxito o eres vago, no te compliques, esto es aún más fácil que hacer vídeos de memes, Entonces, busca en los foros Ascredit, idonworkerelady, idonworkerelady, Aita, Revenge, Tifu que son los más populares, se traducen como pregunta a Reddit, yo no trabajo aquí señora, yo si trabajo aquí señora, soy el malo, venganza, hoy la cague que tu historia se repita con las mismas de otros youtubers, corriendo el riesgo que ocurra lo mismo que con los canales de memes donde todos suben vídeos con los mismos memes por lo que posteriormente su contenido deja de ser relevante y terminarán reaccionando a tic tacs, no importa. Listo, ya tienes la historia, excelente, ahora tradúcela al español y ponla en locuendo, no te fijes en la ortogranía, si tiene links o archivos de ese estilo, que suene ese JPG y el link del vídeo adjunto como por ejemplo y adjunto la página controldecastidad.blogspop.com. Y listo, para finalizar pon las letras en el fondo del vídeo, algunos programas como Filmora9 vienen con opciones de texto incluida y cuando tengas éxito, podrás vivir sin leer anécdotas de Reddit, si no solo los comentarios de los subs, siendo 7 billones de personas hay tantas anécdotas que sería imposible saberlas todas. Casi lo olvido, la miniatura, la portada del vídeo es lo más importante porque si no no entrarán al vídeo. Hay dos cosas que no pueden faltar en las miniaturas de los vídeos de Reddit, los memes de Oaxaca y muñecos del anime con letras, de preferencia sacado de contexto y a tu contenido sube algo relacionado al sexo, el sexo vende y no lo digo yo, lo dice la industrial del reggaeton y el resultado te quedará más o menos así. Soy el malo por pedirle dinero a mis padres para mi universidad. Contexto, desde los 12 años, cuando mi familia pasó por una crisis, tuvimos que ahorrar dinero y yo valore el dinero más que nada, todo el dinero que me daban para comer lo guardé, trabajaba en vacaciones y busqué todas las formas de tener dinero. Obviamente me daba mis lujos como ir a comer comida deliciosa costosa, comprarme audífonos gamer, etc. Cuando entré a la universidad, en mi país, Ecuador no son tan costosas, me propuse a pagarme mis gastos universitarios hasta donde pueda, así que me compre todos los libros, pague los arrastres, compre mis materiales de trabajo, mi hermano dice que soy un idiota por gastar mi dinero cuando mis padres podían pagármelo todo. El fin, con la pandemia no he podido generar ingresos y con el último semestre me quedé sin dinero y a partir de ahora tendré que pedirle dinero a mis padres para mis estudios. El problema es que ahora mi hermano quiere entrar a la milicia y mi mamá por su trabajo debe estudiar una maestría, por lo que no estamos en una situación de gastar. ¿Sería un idiota si le dijera que me paguen los estudios desde ahora? Mi historia de yo no trabajo aquí señora, teníamos en la universidad que hacer una obra social y nos dimos por hacer unos sándwiches para donarlos la acilo. Fui al supermercado a comprar la mortadela, pero debido a soy medio paranoico me pase 1-15 minutos pensando en que mortadela comprar, al final decidí gastar más presupuesto pero comprar la mortadela sin gluten, cuando una señora anciana se pone enfrente de mi y me pregunta señora esta cola, gaseosa, es sabor a fresa? Yo, no lo sé. Señora que usted no trabaja aquí. Entonces me di cuenta que mis jeans, zapatillas azules y camiseta azul era casi igual al uniforme de los empleados del super, y recordando tenía lo peor yo. No, perdón señora, yo no trabajo aquí. Luego vino una empleada real y ayudo a la señora la cola si era de piña me asuste ese día a la plena. La red social conocida como Reddit se ha convertido en un confesionario de internet y a lo largo y ancho de este canal encontrarás muchas anécdotas extrañas subidas por sus usuarios, usuarios que a menudo piden ayuda cuando se ven ante fenómenos inexplicables. El de lo más reciente en Reddit es la cita que nos reúne esta noche.